Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a Nueva Emisión de Dominio 3D con, por supuesto, muy buena información para hoy. Ustedes saben que se suscitó hace poquito en uno de los grupos muy conocidos de impresión 3D un debate por uno de los miembros que se quejaba de que había aparecido en un sitio muy conocido de venta de productos un modelado que él había hecho de un personaje, creo que es de un dibujo animado, y quejándose de que estaban vendiendo el modelado que él hizo. Con lo cual, se suscitó toda una discusión, porque, digamos, si bien él hizo el modelado, pero tampoco él puede vender el modelado de un producto o de un personaje que tiene derecho a autor. Es decir, yo no puedo, si bien lo vemos todo el tiempo en Impresión 3D, todo el tiempo, y acá hemos hecho mil notas al respecto, hay todo un tema con respecto a, justamente, si yo tengo autorización o no para decir, bueno, imprimo una estatuita, un muñeco de acción, de un personaje, de una película, que no me pertenece. Por eso me pareció oportuno que recordemos este programa que hicimos exactamente hace un año donde hablamos del tema. Cuando recién arrancaba Dominio 3D, y muchas personas no lo vieron, por eso me parece súper importante recordar todo lo que hablamos en ese momento sobre la cuestión de Impresión 3D y derechos de autor. Así que vamos a recordar hoy este programa. Bueno, gracias por venir, gracias por estar en Dominio 3D. ¿Qué es lo que viene a cambiar la Impresión 3D? ¿Qué nuevos paradigmas le trae a la justicia, y a los abogados, y a las empresas el tema de la Impresión 3D? Bueno, muchísimas gracias, Claudio, por la invitación. Realmente es todo un desafío estar aquí. Para nosotros, que venimos del área de la propiedad intelectual, realmente es un reto ante esta realidad que ya tenemos con nosotros, que es la Impresión 3D. Y antes que nada, queríamos compartir con ustedes lo que es para nosotros la propiedad intelectual, que es una creación de la mente, es el área del derecho que se ocupa de las creaciones de la mente, ya sea en la parte artística o en la parte industrial. Y el derecho viene a proteger eso, si yo invento algo que sea mi invento... El derecho de la propiedad intelectual. Y tradicionalmente la dividimos en propiedad industrial y en derechos de autor. Propiedad industrial aquí está bajo la órbita de lo que es el INPI, Instituto Nacional de Propiedad Industrial y Derechos de Autor, bajo la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Son dos organismos del Estado. Son organismos del Estado. Que son los que dicen, bueno, este diseño o esto es tuyo, o este invento es tuyo, o esta patente, o esto... y bueno, te dan el certificado y es tuyo. Exactamente. Lo que es propiedad industrial es patentes, todo lo que es la parte de creación, inventos, marcas, los signos que diferencian productos y servicios, y los diseños y modelos industriales, toda la parte ornamental. Claro. Y ahí se nos produce un cierto matrimonio y divorcio a veces con las impresiones 3D. Porque, ¿cuál es el problema de la impresión 3D? El factor disruptivo. ¿Por qué? Porque con las impresiones 3D se puede copiar y se pueden crear múltiples objetos. Yo diría casi no hay nada que no se pueda generar a través de impresiones 3D. ¿Puede ser en algún aspecto como el paradigma que trajo la fotocopiadora al libro? Exactamente. Y un poquito más allá, la música con propiedad y las copias piratas. Claro. Yo creo que la diferencia es que este principio, concepto, se vuelca a lo tangible ahora, a objetos. O sea, digitalmente puede generar copias de algo que nosotros conseguimos como original, como era un disco de música, pero a un objeto. Claro, pero ocurre que los derechos de propiedad industrial pertenecen a titulares, son temporales y le dan un derecho exclusivo a sus titulares, que es autorizar el uso, por lo cual no todo el mundo está autorizado. Vos diré que son temporales, ¿sí? De pronto un personaje, y entre otras cosas, por ejemplo, digo, no sé, agarro un personaje X de un cómic y se me ocurre a mí imprimirlo. ¿En algún momento el autor deja de tener propiedad, va hacia el paso de los años, de pronto, de ese personaje? Ahí vamos para el otro costado del que estábamos hablando, de la propiedad intelectual, que es el derecho de autor. Sí. Sí, o sea, Gabriela hablaba de lo que es la propiedad industrial, patentes, modelos, diseños, marcas, que eso está dentro de la propiedad industrial, donde se requiere un registro para tener la protección, ¿sí? Y después estamos dentro de lo que es el derecho de autor, que protege las obras. Claro. No se requiere un registro para tener protección, la protección nace con la creación. Ajá. Es decir, yo por el solo hecho de ser creador, ya tengo derechos de autor. Sí. ¿Puedo ir a registrarlo ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor? Da un ejemplo, ¿qué cosa podría yo inventar y no necesito registrar? Un ejemplo concreto. Cualquier cosa, podés escribir una poesía. Sí. ¿No la tengo que registrar? No es necesario que la registres, con el solo hecho de vos haber creado esa poesía, sos considerado autor y tenés derechos sobre ese texto. En 3D se da otra cosa que es fundamental. Yo creo que la pregunta que voy a hacer es acorde. Perdón, termino con esa idea de que un cómic está protegido por derecho de autor. Si alguien copia un cómic a través de una impresora 3D y realiza un muñeco de ese cómic, sobre ese cómic hay derecho de autor. Y si lo rediseña... Es una obra derivada. Y eso... Porque ahí está la pregunta mía. Los derechos creo que abarcan a la obra original y derivados. Dejan, dejan, incluso quedan parados también por el... Porque, por ejemplo, yo, en el emprendimiento que tengo, me puse en contacto con fábricas, empresas del sur que hacen chocolate, o sea, hacen alfajores, cobertura, lo que sea. Y he diseñado yo cosas que no existían. Por ejemplo, piezas de 30, 40 centímetros que ayudan a subir el chocolate. Ahora, me han pasado a mí de cosas chinas, máquinas chinas, que tienen unos soportes que estaban mal hechos. A ellos no les sirven. Entonces, yo tomé ese soporte y me mandaron fotos y lo rediseñé para que a ellos les funcione. ¿Qué pasa? ¿Voy preso? Vamos a dejar la pregunta para las letradas. Porque, o sea, yo rediseñé algo que a ellos no les servía. Porque los chinos lo hicieron mal. Con lo mío están todos enloquecidos porque a él les funciona. ¿Qué hacemos? Primero, la protección de la obra no se hace un juicio de valor sobre la obra, ¿no? Si yo escribo una poesía que es malísima, Juancito clavó un clavito y vio un pajarito y se rió un poquito, por más que la poesía sea malísima, está protegida. Está protegida... No hay juicio de valor, está bien. A ver, yo escribo una poesía, la publico en mi Facebook. Sí. Y mañana aparece en un libro y otro se la adjudica. Ese es el tema. ¿Cómo reclamas autoría? ¿Cómo reclama autoría hoy día? Una cosa así. Justamente por eso es importante el registro. Entonces hay que registrarlo. Sí. No, porque vos podés llegar a tener otros elementos de prueba, por ejemplo, la publicación en tu red social con determinada fecha. Fecha y hora. Fecha y hora. Ahora, ahora bien, el registro es un certificado que emite un organismo público que da seguridad, le da a ese registro una fecha cierta de existencia, del contenido, del autor. Es una presunción de autoría que otorgue el Estado a favor de quien está registrando. Claro. Entonces, por eso es importante y esos son los beneficios del registro. Claro. O sea, estás amparado, pero te conviene tomar... Pero no es obligatorio registrar algo para que, digamos, puedas justificar... La condición para que la creación tenga protección por derecho a autor es que sea original. Claro. O sea, ese es el requisito de protección dentro del derecho a autor. Bien. Yendo a cosas concretas y del mundo puntual de lo que vemos hoy en la impresión 3D, por ejemplo, hay todo un... Desde hace tiempo hay millones de... Bueno, no digo millones, pero muchísimas impresiones. Están imprimiendo ciertos personajes de... Este... Que son, digamos, tienen claramente una propiedad intelectual. ¿Réplicas? Sí. Eso, digamos, yo no podría hacer eso y venderlo. No. Claramente no. O sea, estaría todo fuera de la ley eso. Además, hay que tener en cuenta que no solamente estarían amparados por derechos de autor, sino que generalmente también las imágenes de cómics que pertenecen a empresas multinacionales por lo general, también están registrados por marcas. Ajá. Marcas figurativas. Sí. Y las marcas son de titulares que tienen el derecho exclusivo y que ellos deben... Si quieren, autorizan y dan licencia para utilizarlos. Claro. Tienen que dar licencia. Tienen que dar una autorización para utilizarlos. Si no, no se puede utilizar y reproducir. Igualmente, el caso que mencionó él, me suena que es... Él hizo un adaptador que entra en una máquina que tiene una interfaz específica, ¿no? No está basado en un planeaje... Claro. No, eso es otra cosa. Y no por impi. Claro. Eso iría por impi y no por derecho autor. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero tendría que... Porque también a mí si me lo copian y lo empiezan a hacer, me matan el trabajo. O sea, yo también podría eso... En realidad, sí. Hay que estudiar esa pieza. Por más que esté modificado eso, claro. Hay que estudiar esa pieza, cuál sería la funcionalidad. Porque, o sea, es un repuesto que no existe en el mundo. Me han llamado de Colombia, me han llamado de Chile. Obviamente no es un lío porque es un lío. Ahora, yo lo hice mejor, el repuesto ese. Lo hice mucho mejor. Pero me basé en algo que estaba... A ver, yo en algo... A ver, es como que yo tenga un auto y de pronto descubra que, no sé, que puedo fabricar un volante mejor que el que viene de fábrica. Lo mejora. Sería un problema eso. Y que le saque el volante a mi auto y le ponga otro volante que me hice yo. Es que eso hay que ver cada caso en particular. Porque no hay fórmulas matemáticas para eso. Si le pones la marca original, sí. Claro. Pero, no sé, es mi volante, es mi auto. Yo hago lo que... No, lo proyecto a otros autos. Si vos lo haces para tu uso propio es una cosa. Si lo haces para vender... Y si lo vendo y digo volantes compatibles con tal marca... Registralo. Registralo por las dudas. ¿No se puede? Y no, porque igual vos es parte del todo y la marca es del auto. Ahí estamos volviendo al caso de él. Entonces también estamos hablando de la calidad del producto en general. Por ejemplo, las cápsulas de café alternativas a Nespérez. Claro, exacto. Que tienen la misma forma, entran, ¿son legales o eso está protegido? Es discutible. Para mí Nespérez podría reclamar. Es una vil copia, digamos. Porque hay que ver también la calidad después del café. Si la cápsula es comparable. Simplemente el hecho de que entre en esa cafetera. Hay que ver luego la calidad final. Muy bien. Profundo. Bueno, en un ratito seguimos con el tema legal, que da para mucho. Porque está bueno que todos los que están metidos en esto entiendan qué pueden hacer y qué no. De hecho, yo creo que casi todo lo que se comercializa en 3D, excepto que sea un objeto que no tenga, que no sea, digamos, ya tenga algún tipo de derecho, yo creo que la mayoría están por algún motivo fuera de norma. No sé, si hacen cortador de galletitas, aunque sea con mi diseño, es apto para consumo humano, para que, digo, que pueda usar ese cortador de galletitas. En un producto que va a ser destinado al consumo humano. Digo, hay muchas cuestiones. Yo quería preguntarles a ellas qué opinan de lo siguiente. Ahora se puede transmitir el objeto en forma digital, porque es un modelo digital. Entonces, si pasa la frontera, estoy haciendo una importación, tendría que estar pagando derechos de aduana sobre una tasa, sobre lo que sea. ¿Cómo, cómo, perdón? Al mandar el plano, el objeto digital, ¿es lo mismo que importar un objeto físico, en cierta forma? O sea, ¿debería estar pagando derechos de aduana? Creo que no se consideraría fabricado hasta que no hayas reproducido ese objeto en otra jurisdicción. Este es el viejo paradigma del derecho de cuando sea la globalización y en la era digital. Es difícil, es profundo. Después varía mucho de acuerdo a los países. Por ejemplo, hay muñecos, que hay una firma mundial, europea, se llama Sanix. Sanix vende muñecos que vos los pagás, o sea, ellos pagan derechos. Claro. No es caro, 10 dólares. Bueno, yo he querido comprar muñecos y Argentina no me deja entrar. Ah, hay mucho excepto Argentina. No me dejan entrar. Ahora, han llegado los Sanix acá. ¿El muñeco físico, decís? No, el STL. ¿No te lo venden? No. ¿Por qué? Argentina no. ¿Pero por qué? Y porque sabe que somos el reino de la piratería. Hay ciertas cláusulas. Yo lo compro y lo va a tener 10 millones de personas. Hay ciertas cláusulas. Entonces, no quieren vendértelo. Ahora, yo, muñecos Sanix, tengo cualquier cantidad que he bajado. Claro. De otros lados. Claro. Obvio, me cuido, no los voy a vender. Me los hice para mí, un par que tengo en mi casa. No los puedo vender porque sé que eso está recontra protegido. Claro. Entonces, hoy te tenés que cuidar. Inclusive, si haces un muñeco, tenés que ver que haya llegado acá a la Argentina, que es lo que hablamos al principio. Yo quería acotar que los derechos de propiedad industrial que estoy hablando son territoriales. Es decir, que son solamente para la Argentina. Exacto. Por eso, aquellas empresas que desean exportar e ir a otros mercados deben tomar recaudos e ir a registrar al exterior. Exacto. Y viceversa, con lo cual, lo del archivo por internet... Exacto. Ahí está lo disruptivo. Lo que propuso Marcelo. Vamos a usar, vamos a intentar extrapolar lo que es el principio del derecho para sitios web. Sí. A ver, se someten a la jurisdicción en donde están alojados esos sitios. O sea, si un sitio comete algún delito, tiene que pagar en España si está alojado en España. Donde está alojado en España. Entonces, yo ahora estoy pensando, si yo subo mi modelo digital a un sitio como Singiverse, yo estoy entregándome a la legislación del lugar físico donde está alojado Singiverse. Exacto. Donde está alojado físicamente es donde está replicado por todo el mundo. Y el tema es cuando lo replicas. Claro. ¿Y qué pasa si lo alojo en Tuvalú? Van a hacerme juicio a Tuvalú. Ese es el problema con las infracciones en todo lo que son los sitios web, por ejemplo, son conocidos, los casos de Cuevana, de Taringa, de que se iniciaban las acciones judiciales pertinentes, se daba de baja el sitio, uno puede buscar en Cuevana, Cuevana 1, 2, 3, 4, beta, y van cambiando los servidores. Claro. Y es una historia de nunca terminar. Bueno, ahora volvemos con el tema este. Vamos a charlar un ratito con Marcelo. Bueno, contanos un poquito vos, ¿cómo arrancás en todo esto? ¿Hace cuánto y de qué manera? Uf. Porque acá decimos que somos viejos los que están hace 4 o 5 años. Marcelo es de los iniciales, sí. ¿Cuál era chiquito? Contanos. No, no vayamos tan atrás, no hay tanto tiempo, pero en 3D arranqué en el 2011. Tenía en mi empresa de desarrollo de sistemas una persona que estaba muy involucrado en el software libre y el hardware libre. Y trajo la idea, mirá, están haciendo impresoras 3D y los planos circulan por internet. Nunca la había oído hablar. Pero, bueno, de ahí saqué la idea de hacerlo como un producto comercial. Hace como 8 años. Era algo que viajaban los jovistas. Dije, vamos a hacerlo en Argentina como algo comercial. ¿Había fábricas de impresoras 3D acá en ese momento? Fábricas, fábricas yo creo que no. Había un caso que es Replikat, que hicieron una impresora de otra tecnología. No es Replikat, perdón. Trimaker. Trimaker. Ah, sí. Trimaker hicieron una de resina y fueron pioneros en eso. Y yo hice creo que la primera en FDM haciendo... Hace 8 años. A partir del 2012, sí. Claro. Y bastante, digamos, precursor en eso. Calculo que ibas medio solo explicando que era una impresora 3D o ya había como un... Había que... Todavía hay que explicar a muchas... Sí, claro. Imagínate a suyo. Mucho más solo que ahora es la respuesta. Claro. Pero sí, sí. Y conocía a mucha gente inclusive vendiéndole algunas de las partes con las cuales después ellos iban armando y se armó una comunidad, ¿no? Pero, claro, en esa época era difícil hasta conseguir el filamento. Todo. Claro, claro. ¿Cómo te fue con eso? Porque a mí, todas mis experiencias de ir solo adelante como un gran pionero, terminé corriendo solo y después, este... A mí en particular me terminó siempre yendo mal con esas cosas por ir de... Por anticiparme demasiado a mi tiempo. Esos pioneros son los que tienen las flechas clavadas en la espalda. Claro. Pero bueno, empecé también inclusive con NTH, con el filamento, e hicimos todo un esfuerzo ahí juntos. Y la verdad que sí, es difícil. Aparte, en ese momento justo se cerró la importación de partes. Claro. Y lo que uno podía ir trayendo de a poco con la escala que teníamos. Fue muy complicado seguir. Sí, hay que lidiar con un montón de lastres que van surgiendo en el camino. Pero bueno, logramos hacer modelos originales y modelos bien recibidos. Y duró hasta lo que duró en el 2016. ¿Hasta el 2016? 2016, bueno, aparte que había un bajón económico en todo el país. Nosotros tuvimos muchos problemas de financiamiento y no pudimos seguir entre varias cosas. Pero digamos que fue un lindo experimento que llegó hasta ahí. Y a raíz de eso conocí a mucha gente, uno de los cuales me llamó menos de un año después, con un proyecto, o sea, para continuar el proyecto pero hecho de otra forma. Nos hemos realizado con otro modelo de negocios, mucho más grande, mucho más ambicioso para exportar. Y esa es la empresa donde estoy actualmente, en Smart. Y en Smart estamos haciendo impresoras 3D bajo la marca Kodak, que licenciamos a nivel mundial. Y ya están en venta en Europa, en Estados Unidos y próximamente en China. Así que próximamente habrá impresoras argentinas en China. Qué bien, qué bien. Y todo con filamentos Kodak, también de primerísimo nivel. Desde Argentina, con la marca Kodak. Hechos acá, o sea, lo diseñamos y fabricamos acá y se exportan. Bien, ¿y cuándo empezamos? ¿Está vendiendo también? Acá la verdad que no, todavía estamos consiguiendo el distribuidor local, porque es un mercado tan chiquito que no nos da el ancho de baño. Claro, eso te iba a preguntar. Son impresoras de 22x22x25, cerradas, hiperconectadas, tienen una computadora adentro, entonces se conectan por internet, la podés monitorear remoto, operar remoto, sin instalar software, nada. Y están especializadas, tiene doble cabezal móvil, J10, y pueden imprimir casi cualquier filamento. Entonces son espectaculares para imprimir en nylon, en ABS. Ganamos un segundo premio en Europa, por ejemplo, imprimiendo ABS, donde el primero fue Stratasys. Ajá. Que estuvieron hace dos semanas acá sentados, ¿no? Tiene dos cabezales, tiene doble cabezal. O sea, puede usar filamentos solubles en uno. Exactamente. Y tiene un hotend especializado con PTFE para filamentos de baja temperatura, PLA, y otro, todo metal, para los otros. Con lo cual es una máquina que abarca toda la gama de materiales. Claro. Pero si la quiero comprar acá, ¿la puedo comprar o no? ¿La tengo que ir a comprar a...? Vos hablá a mí. Vas a tener que ser por privada. Y charlemos. Me interesa, me interesa. Máquina, ¿de qué costo estamos hablando? 3.500 dólares. Ya no me interesa. Viste, te querías... Lo vale, lo vale, pero hay que ver el mercado donde se sienta. Podés manejarla en granja, así, con el software que ya tiene y todo. Y es algo más por ahí industrial, algo más para tener varios. Pero por eso es que me interesa, porque por lo que contó es un maquirón. Comparalo a cuánto se vende una Ultimaker o... No, no, seguro. Es menos, creo. Sí, sí, sí. Bueno, dijiste, yo a mí me interesa. Contanos qué haces vos. Bueno, ¿qué hago yo? Raúl, así podemos... 4 años, gracias a un chico que ya me hice amigo, que se llama Guillermo Botto, porque yo compré una Anet A8, compré por Mercado Libre sin saber nada, quería saber qué era esto de la... Entraste por ahí. Entré por ahí, y me di cuenta que cuando hacía una pieza, que quería enroscar y no entraba, y no entraba, y bueno, era una máquina muy rudimentaria, y este chico, Guillermo, me acuerdo, vino toda una noche a casa, me la ajustó, me ayudó, y bueno, y ahí empezamos, y ahí lo empecé a volver loco, y luego entraba desde su casa a mi computadora, y ahí empezamos. Bueno, empezó como un hobby, haciendo muñequitos, haciendo cubitos, apoya teléfonos, todo ese tipo de cosas, empecé a regalar, y dije, uy, qué bien, ¿qué anda esto? Y dije, bueno, vamos a especializarnos, vamos a empezar a estudiar. Entonces quise hacer cursos, no había cursos buenos, si no te metías en una universidad, yo tiempo no tengo, o sea, tengo tiempo libre desde el domingo a jueves, porque tengo un salón de fiesta, y bueno, tengo mucho tiempo libre, pero no para hacer una carrera universitaria, pero tengo 59 años, ya, uy, como que he hecho todo en mi vida, soy piloto de aviones, navego, de todo, pero quise hoy dedicarme a esto. Entonces empecé con cursos en YouTube, y bueno, hoy tenemos Fusion 360, es el que estoy haciendo hoy con un uruguayo, que vía web me está enseñando, y estoy aprendiendo mucho, y diseño, y bueno, tuve la suerte de conectarme con empresas del sur que hacen, como dije antes, cosas para chocolate, y bueno, les diseñé yo unos artefactos que ellos necesitan para subir el chocolate, que no, que había, pero mal hechos, como dije antes, y bueno, me especializé en eso. Y después, tengo una pequeña página en Facebook, y hacemos de todo, o sea, con las limitaciones que a veces, bueno, te vienen con cosas, que era lo que hablábamos al principio con Claudio. Por ejemplo, hemos hecho, ahora está muy de moda lo que es cosplay, que es los disfraces, bueno, hice un arma de casi un metro, pero el problema de acá, que la gente no entiende, que eso hay que explicarlo bien, el que esté escuchando, que no sepa lo que es la impresión 3D, que la gente se cree, y dice, uy, qué lindo, esto yo lo quiero hacer, me voy y lo encargo. Pero a veces, ese encargue lleva tanto tiempo, como me fue con la impresión de ese arma. Es un arte digital. Fue una semana de trabajo. Vos me decís, ¿cuánto tiene que costar eso? A ver, hagamos una encuesta. Dale. ¿Cómo era un arma de Fortnite? Es un arma, tamaño real, grande, así de casi un casco de 85 de coche. ¿La tuviste que diseñar o tenías el diseño? Sí, tenía un diseño bajado de internet, así era el arma. Chiquitito. Entonces, la escaneé, hubo que cortarla, porque yo tengo una impresora, yo tengo un Anicubic Chiron de 40x40x50, pero hubo que hacerla en partes, entonces hubo que cortarla, bueno. Esa semana, a ver, ¿cuánto vale una semana de trabajo pintado? A ver los que están online también, los que están online tienen a ver, vamos leyendo un poquito a toda la gente que está conectada, ¿cuánto hay que cobrar? ¿Cuánto pesa el arma? Ajá, es una buena pregunta. No, en realidad pesa más el trabajo. No, pero también. Fue un kilo de filamento. Un kilo de filamento. O sea que ya partimos de mil pesos de costo. No, por diez. Porque nosotros también dábamos servicios de impresión. Si lo hace mi señor, así que el profesor de Bellas Arti le encanta, pero ya se está cansando, ya porque no ve un mango. Ajá. Bueno, pero le gusta. Acá uno tira ya más de cinco lucas, dice Fabricio, tira así un más. Bien Fabricio. Miguel Ignacio dice dos mil. No. Voy a volcar un poco en marcha la máquina. ¿Pintado? Pintado, sí. Diez lucas dice Ramón Barrio Nuevo. Sería hermoso. Trescientos dólares dice Fercho. Sería hermoso. También sería. Bueno, seis lucas dice Manuel. Yo cobraría seis mil quinientos pesos. Lo que se cobró fueron tres mil setecientos. Lo regalaste. Sí. Y una persona que como tengo, entra en la página y me dice, ay yo quiero un arma como la que hiciste de otro modelo, ¿cuánto me saldría? Y le digo, mirá, haciéndote un superprecio, cuatro mil pesos. Ah, no, yo más de novecientos no pago. No, está para otra cosa. Ese es el problema que nos chocamos todos los días. Bueno, pero ¿por qué? Porque la gente se cree que es prender la máquina y en dos minutos está. Claro, que es el costo, es el valor del filamento y apretar un botón. Claudio, te lo conté con esto. Y un poco de electricidad. Con esto, yo esto lo vi, esto es un apoyo a teléfono, ¿sí? Lo vi, esto es de plástico que se compran todos por dos pesos, que debe dar treinta pesos. Lo quise hacer cuando me puse a pensar y se me iban como doscientos pesos. Entonces, ahí está el problema. A ver, voy a volcar a la audiencia un concepto para quien fabrica en 3D. Que me viene a la mente por lo que hace Raúl. Todo aquel que retrabaja un kilo de filamento 3D en algo, tiene un factor multiplicador por su trabajo mínimo de por seis. De acuerdo al valor que vos agregás a lo que fabricaste, va entre por seis y por diez. Si él usó un kilo de plástico, que hoy tiene un valor de mercado, digamos calidad promedio de novecientos pesos, el precio es nueve mil pesos de algo trabajado como lo que él hizo hoy. Porque aparte, lo produciste también, o sea, tú tuviste que pintarlo, listarlo. Fue tremendo. Por todo ese valor agregado. Sí, sí, sí. Y terminás diciendo, qué lindo que quedó, qué hermoso la gente quedó. Porque era para un candibar. Lo encargó para un candibar de un chico. Y la chica me dijo, me encanta tu trabajo, la verdad que está espectacular, la gente quedó enloquecida. Único, claro, único. Y después le pregunté, le digo, ¿podrías haber pagado más? No, no me rendía. Claro. Porque ella a su vez lo cobró. Algo sobre lo que vos estás diciendo es súper importante, del trabajo que implica, porque uno de los debates que hay alrededor de lo que es la impresión 3D es la autoría. Sí. Las cuestiones de autoría alrededor de la creación. O sea, ¿quiénes son autores de la creación? Quien la diseña, quien la moldea digitalmente. En este caso, tu esposa sería coautora también, porque ella participó de la creación del producto final. Sí, pero aunque estuviera imprimiendo un modelo ya hecho, que no tuviera que diseñarlo él, lleva muchas horas, después hay post-procesamiento. Además. La cortó, lo pegó, lo lijó, lo cortó. Claro. Sí. Y si falla, lo reimprimió también. Claro, claro. Qué buen planteo que hace, porque la autoría en impresión 3D, en fabricación, va mucho en el operador. Sí. Por más que el modelo esté ahí, a la vista. De hecho, también se dice que se puede llegar a considerar como un derecho conexo. En derecho de autor, por ejemplo, los productores fonográficos tienen derechos conexos, no son derechos de autor. Son los derechos que están alrededor vinculados a la obra. Bueno, en este caso, por ejemplo, los creadores de las impresoras 3D, o sea, tendrían algún tipo de derecho conexo como un productor de fonograma dentro de las creaciones. Por eso me parece que es un claro ejemplo de lo que son obras en colaboración, como por ejemplo las obras cinematográficas, donde hay muchos aportes intelectuales para llegar a ese producto final. Ok, pero él, por ejemplo, imprime objetos bajo demanda. Y si el cliente le da un objeto, él lo imprime. ¿Cómo puede saber si ese objeto tiene derechos protegidos? ¿En realidad? Y no ser él culpable de estar hablando de eso. Pero es como el que va a fotocopiar un libro, ¿no? Y la copia... Bueno, pero las fotocopiadoras no te copian todo. En realidad ahí hay un encargo de obra. Hay un encargo de obra. Si nos ponemos muy puristas en lo que es derecho de autor, por ejemplo, si yo quiero encargarle a alguien la realización de un libro, cualquier cosa, la realización de una canción, y yo le doy las pautas o le doy un croquis para que haga un plan, un arquitecto, yo estoy haciendo un encargo de obra, sí, y puedo pedirte que vos me cedas los derechos de explotación y en ese encargo de obra, en esas mínimas condiciones que se tendrían que plasmar por escrito en el encargo de obra y la sesión de derechos, ahí en todo caso para vos resguardarte, o sea, habría que poner una cláusula limitando tu responsabilidad ante un reclamo de terceros. Porque si te está encargando la obra, está infringiendo derechos... Pero de todos modos, de todos modos, esto ya está pasando. Que es lo siguiente, volvemos al tema muñecos. Vos entras a Mercado Libre y vas a tener una oferta de muñecos X. Vamos al caso Fortnite, que es el juego que hoy está de moda, que no había llegado al país. Hoy llegaron los muñecos de Fortnite a Argentina. Bueno, y vas a tener desde 2.000 pesos a 200 pesos. Entonces, ¿qué ocurre? Está pasando, y me lo dijo mi hija que el otro día fue una de estas ferias cosplay, había stand con muñequitos, están los grotes, esos que son macetas, y eso se cobraba a 1.000 pesos. Hoy por 100 pesos tenés un muñeco de esos. ¿Hecho en 3D? Entonces, ¿hecho en 3D? Porque, ¿qué ocurre? La realidad es que el nene le pide a papá, comprame una impresora 3D, voy a hacer plata. Y papá le compro una impresora 3D. Hoy por 22, 23, 24.000 pesos tenés una impresora 3D. Pero necesito para el filamento, necesito esto, necesito el otro. Y papá dice, ¿cuándo veo plata? Entonces, el nene hace, hace, hace y empieza a regalar. Entonces, va a llegar un momento que la impresión 3D va a quedar en objetos que vamos a hacer que realmente te van a encargar, y no el famoso muñequito que hoy está plagado, que es como pasó con los rapipollos, los videoclubes, con todo. Esto se pulula y después se decanta. Se está filtrando. Yo, por ejemplo, el otro día, se me rompe de la mochila del baño una pieza que es la que mueve el brazo. Ah, buenísimo. Bueno, y voy a comprarme y se vale mil pesos. Te matan. Necesito esto yo nada más, ¿no? No existe. Fui, me senté, en media hora lo hice. Y genial, y está funcionando. Eso es un caso win-win, porque es 100% de tu autoría, nadie te puede reclamar nada. Exactamente, y está funcionando. Obviamente, yo no lo salgo a vender. Pero yo estoy tratando de dar esa solución en mi página. No, eso es perfecto. Se te rompió algo, que se te rompió esta pata de acá, bueno, yo te la hago. La reposición de piezas que no se pueden conseguir, eso me parece perfecto. O sea, la impresión desde viene a dar soluciones. ¿Qué va a terminar en eso? Por ejemplo, el tema del caso salud. Eso me parece que es una solución increíble. Pero vos dijiste piezas que de pronto fueron discontinuadas. De todas maneras. Yo compro, por ejemplo, no sé, compro un microondas, que se le rompe el plastiquito, que ya no se consigue. Si yo lo fabrico o lo, digamos, me puede hacer una cuestión el fabricante del microondas que ya no discontinúe ese producto. Sí. Queda amparado por los derechos del fabricante. La verdad, sí. Si lo anunciás y lo vendés, obviamente. Claro. Si no es mi casa difícilmente se entere. Ahora, justamente a colación de eso, es uno de los temas que también es un gran desafío legal porque es un vacío o es una cuestión de caso por caso y de prueba, es qué pasa con la responsabilidad civil en caso de objetos defectuosos. Claro, claro. A través de impresión 3D. Claro. ¿Quién es en la cadena el responsable? Claro. El creador, el diseñador, el que lo imprimió, el proveedor de los materiales. Entonces ahí hay que hilar muy fino. Es todo, es un tema de prueba pericial. Claro. Y ahí apelo mucho a los especialistas, a ustedes, a que hay que seguir evangelizando sobre impresión 3D. Claro. Hay mucho desconocimiento de todos los operadores de derecho. ¿Están los jueces? A los abogados, incluso a los peritos, incluso a los jueces, que tenemos que seguir aprendiendo de qué se trata esto. Nosotros hace dos años, en el Colegio de Abogados, a través del Instituto de Propiedad Industrial, hicimos un panel interdisciplinario, invitamos a gente de la industria para que hablara, y nos hablara a los abogados de qué se trataba esto. Claro, claro. Porque hay mucho desconocimiento. Es lo mismo que pasó con las redes, tuvieron que aprender de cero. Sí, 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 eso. Con la legislación de redes. Entonces estamos muy abiertos también y queremos que esto es el momento, que tenemos que seguir aprendiendo. Hoy por hoy, como no se puede garantizar la integridad de la parte, por la forma de impresión 3D, lo que necesitaríamos es un buen contrato para darle a los clientes que digan la responsabilidad es suya si se rompe. Claro. Porque no es repetible todavía. O sea, no es suficientemente repetible, y más en esta escala hecha más casera. Bien. Bueno, ahora enseguida tenemos un corte, tenemos que pasar a nuestros anunciantes, y enseguida continuamos con más dominio 3D. Ok, ya volvemos. En Filamento Ya vas a encontrar variedad de un amplio stock en material para impresión 3D. Despachamos en el día a todo el país. www.filamentoyab.com AMS ofrece soluciones para industrias en control de calidad e impresión 3D de polímeros y metal, comercialización de máquinas de medir 3D, escáneres e instrumentos manuales de control, robótica y automatización. AMS, representantes de Stratasys, MakerBud, Desktop Metal y Curl 6. 11-4571-9875 Ventas arrobaamsarc.com.ar Cutter Craft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google Cutter Craft. Grilón 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilón. Desde 2014 acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina. Visítanos en nth.com.ar o en Facebook y conoce nuestra red comercial y gama de productos. Grilón 3. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft, 011-3220-7134 www.pro-mediosoft.com.ar ¿Querés alojar tu página web? Potenciar tu negocio. Crear un sitio de forma simple y profesional en Latin Cloud. Tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud. Entra en latincloud.com y entérate. Latin Cloud. Conectamos Latinoamérica. Bueno, seguimos aquí en Dominio 3D. Muchas gracias a todos los que están conectados a través de YouTube en este momento, a los que nos ven también a través de Facebook Live. Gracias por sus opiniones, por sus consultas. Nosotros acá seguimos en la mesa, en el corte, debatiendo todo este tema de este nuevo paradigma, que nos trae la impresión 3D, donde Marcelo de Smart International nos decía, bueno, pero ya solo armar impresoras 3D, todo tiene patentes. Yo tenía idea que no. Es un tema, porque hay patentes para todo. Y desde que salió el auge de la impresión 3D, está patentando como 10.000 por año. Entonces, solamente saber qué está patentado y no, es ya una tarea... Claro. Necesitarías, antes de la impresora, tener todo un estudio de... Y también hay patentes válidas y patentes no válidas, pero no son válidas cuando lo demostrás. Hasta que lo demostrás, son válidas. Y para demostrar que no es válida, tenés que hacer todo un juicio carísimo. Entonces, yo puedo decir, invento el vaso. Tengo la patente, porque de alguna forma pasó y me la otorgaron. Y hasta que alguien no invierte y demuestra que ya había arte previa, que el vaso no se puede patentar o lo que sea, me puede caer con una demanda en cualquier momento. Y hay empresas que se dedican a eso, se dedican a trolear, digamos, compran patentes y después, cuando vos tenés cierto éxito, te atacan. Te están esperando. Caranchos, se dice. Y si no, simplemente una empresa que va, tiene el liderazgo, le hace juicio a los que vienen detrás para que no suban. Qué bueno sería tener alguien, un buen embajador de la comunidad RepRap, para que nos empiece a explicar en esta mesa, porque yo no me siento digno de hallar de eso, de decir, impresora 3D es un apilado de mucho open hardware y open software. Y allá por los años 14, 15, mutaron a productos cerrados comerciales, heredando parte de eso que es open, en algunos casos mucho, y en otros casos poco, y en otros nada. Así que es complejísimo lo que planteó. Viste que alrededor del año 2000, cualquier proceso, cosa que tenías, le agregabas en internet y sacabas como una patente nueva. Y ahora es similar, cualquier cosa hecha en 3D es como que nueva iteración de esto. Exacto. Claro. Y escúchame, Raúl, ¿se puede vivir de esto? Porque es la pregunta de todos que se va a comprar una impresora y se puede hacer plata con esto, todos, todo el mundo pregunta lo mismo. Muy en verdad. Yo no vivo de esto, obviamente, yo vivo en el salón de fiestas. Bueno, pero ponéle que tuvieras que cerrar el salón, se acabaron las fiestas. No, no, no. No da para tanto. Hay mucha gente que, creo que está viviendo, pero cada vez se chica más. Cada vez se chica más porque hoy todos los días hay gente que se compra y justamente... Y pudre el mercado, digamos. Pudre el mercado. Sí. Esa sería la cuestión. Exactamente. Sin embargo, fabricando impresoras 3D es muy fácil hacerse millonario. Ah, ¿sí? Tenés que empezar siendo multimillonario. Y quedás millonario. Claro. Bueno, mira, esto ha pasado en un montón de áreas. Sin ir más lejos, los orígenes míos y del otro programa que hago que es Dominio Digital empezó en televisión. Donde antes de hacer televisión era carísimo, tenías que ir a un estudio que tenía un equipo de edición que costaba 100.000 dólares. Y hoy, a ese estudio de televisión le compite un pibe en la casa con una PC. Exactamente. ¿Eh? O en el teléfono. Seguro. Yo he pagado fortunas en alquiler de camarógrafo con cámaras carísimas. Así que sé yo que... Yo tuve la primer la primer productora de video que hacía fiestas en Argentina la tuve yo. Ajá. Tengo 59 años y empecé a los 22. Claro. ¿Sí? O sea, íbamos a la casa de la gente con la videocasetera. Hoy en el salón me cuesta vender un video. Claro. Porque la gente primero te dice que no tiene tiempo de ver una hora de video. No, pero el teléfono me basta. Fíjense cómo cambió todo. Cambia mucho. Sí, ha cambiado todo. Yo ya tenía también el centro de edición que yo tenía. Me acuerdo un mixer que pagué miles de dólares y lo terminé en 400 pesos. Claro. Hace muy poquito porque... Bueno, y hoy todo es así. Todo es así. Y volviendo a tu pregunta no creo que se pueda vivir hoy. De hecho, yo doy cursos también. Ajá. Hace muy poquito vendo impresoras también que me dan y demás. Y yo la persona trato de que cuando se lleve la impresora de mi casa sepa lo que va a hacer. Claro. Porque sé la ansiedad que tiene. Y todos me dicen uy, yo quiero empezar hace muy poco como los muchachos no compran quieren hacer muñecos. Y se están encontrando ya con los primeros. Pero el primero es el problema de impresión que no es el tiempo que pensaban. Que vos decís sí, te lo entrego mañana y ese mañana te salió mal lo tenés que volver a hacer. Tenés que aprender. Tenés que aprender mucho. La curva de aprendizaje. Siempre le digo a la gente ojo que no es lo que se pinta. Igual yo tengo una visión un poco más alegre. Porque la de Raúl es verdad. Vos te pones a mirarlo desde la óptica de Alice y se pudrió al mercado. Ahí está la vuelta de una impresora 3D. A ver, yo creo que también el hecho que haya más le encuentra más aplicaciones a la tecnología. Entonces, ese filtro sí, es inherente. Va a existir. Pero le da crecimiento al uso de impresión 3D porque yo no paro de encontrar aplicaciones nuevas pero que vos te das cuenta que el modelo tiene salud. O sea, encontraron algo que realmente es útil y que no estaba antes. Y dentro de lo que ya estaba iteran para mejor. Tienen mejor productividad, mejor uso de materiales, mayor producción, mayor innovación. Yo creo que no llegamos al techo todavía. La lógica del parripollo que la nombraste en algún momento puede que llegue. Pero todavía el truco... Pero por eso está en la especificación de cada uno. Yo ahora empecé a hacer unos engranajes. Engranajes. Y empiezan me puedes hacer uno más grande y me puedes hacer esto. Tac, 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 tac. Y sí, empieza a abrirse el panorama. Por eso, el que se compre un impresor de 3D que no piense en vender el muñequito. Siempre digo lo mismo. No, va a tener problemas con la ley también. Bueno, amén de eso ahora ya. Chao. Pero que piense en hacer algo que no haya, que pueda mejorar. Claro. El valor agregado. Bueno, les tengo una idea. Les tengo una idea. El diseño con la implementación para que lo vengas. Ahí va una idea. La Universidad Técnica de Dresde, en Alemania, lograron producir muestras de hueso y piel bioimpresos. En un proyecto que está auspiciado por la Agencia Espacial Europea con la idea de atender emergencias médicas en un futuro viaje a Marte. Donde si necesitas algo... Está en un nicho bastante elevado del muñeco a eso, pero sí. Vamos del gruta al... Bueno, pero sí, yo, de hecho, se estaban probando órganos. Sí, para mí, la impresión 3D está dando respuesta a realidades que van más allá y nosotros, la ley, vamos a muchos pasos atrás. Entonces, se están dando respuestas que no tenemos. No tenemos. Entonces, tenemos que ayornarnos nosotros. Sí, todos. Sucedió en la irrupción de la tecnología en lo que confiere al derecho, derecho digital, ciberdelito. Sí. Eso lo escuché, vamos atrás en el marco regulatorio. Vamos varios pasos atrás. Entonces, creo que tenemos que despertarnos y seguir capacitándonos para provocar un cambio en la legislación que vaya acorde a esto que ya no podemos negar que existe. Exacto. Sí. Una cosa, el tema de, es tan rápido, son tan rápidos los cambios tecnológicos y avanzan con tanta facilidad que es muy difícil que la ley vaya a la par. obviamente. Eso es imposible. Por ejemplo, con todo lo que fue piratería en el mundo de la música o en el mundo audiovisual, después nacieron los modelos de negocios como son Spotify o Netflix. Claro, claro. Entonces, no solo la ley es la que tiene que dar respuestas, sino la misma industria tiene que dar respuestas a, por ejemplo, esta masividad, esta facilidad de copia, esto de que cualquier chico se podía hacer un CD, una copia de un CD, hacer 10 CDs y venderlos en la escuela, más allá del mantero que los vendía en la calle. Entonces, ahí estuvo el mercado dando una respuesta a esa falencia, si se quiere llamar, de lo que es la era digital, esta facilidad de vulnerar derechos tan fácil. Entonces, nació Netflix, nació Spotify, bueno, y así un montón de... Nació el streaming como el de este programa, por ejemplo. Claro. Porque el streaming mató a la piratería sobre medios. Entonces, es el mismo avance de la tecnología que se dio a la solución legal sola. Claro, porque ahí fue el mercado quien dio la solución. Claro. Lo aceptó muy bien ella. Fue el mismo mercado que se dio la solución. Y no la ley. La solución no vino de parte de la ley. La solución vino por los usos y costumbres, por bajar el precio, por nuevas tecnologías. Y por avances, claro. Y a veces la ley trata de reprimir cosas que debería dejar pasar. No, también hay una... Nosotros, en lo que es derecho a autor, hablo de derecho a autor, tenemos una ley muy vieja, pero así todo, es una ley muy abierta, o sea, y que sigue sirviendo hoy, o sea, las disposiciones de la ley son perfectas para interpretar cualquier problema legal que pueda llegar a surgir alrededor de estos temas. Más allá de esto, sí es cierto, hay proyectos de ley vinculados a responsabilidad de intermediarios, eso no quiere decir que no haya que legislar las cuestiones que están vinculadas a las nuevas tecnologías, claro que sí, o sea, son puntos necesarios, pero a lo que voy es que no es solo responsabilidad de los legisladores, sino también del mismo mercado, de los mismos actores, de brindar soluciones para que la tecnología no sea la que hunda justamente a los, a las personas que venden de esto. claro, sí, pero a ver, después de escucharlos a todos, un poco, creo sacar como conclusión que todo lo que se comercializa, o sea, yo con impresión a 3D puedo hacer lo que se me encanta para mí. Va a ser muy difícil que sigas a conclusiones. No, no sé, pero en cuanto decido vender algo, alguna cosa, algo casi con seguridad está mal, porque, o el diseño es de otro, o si lo que yo diseño y lo vendo va a estar en contacto con alimentos, debería estar aprobado por el, no sé qué, tiene que estar homologado por el INTI, o por el MAT, si de pronto, o sea, es un juguete, no puedo fabricar, de hecho, me acuerdo cuando fue la fiebre de los spinners, que salió la cámara del juguete a decir, ¿por qué los spinners ilegales? Y sí, eran ilegales en el sentido de que algo, si va a ser usado como un juguete, no puedo salir a vender juguetes libremente. Donde de pronto por ahí dicen, bueno, ahora viene el día del niño, imprimamos juguetes para los chicos. No, eso no se puede, o sea, en realidad, y uno dice, es exagerado, no, no importa, la ley dice otra cosa, yo no puedo imprimir juguetes aunque los regale, porque no están homologados para ser usados por chicos, por las piezas chiquitas, por el tipo de material, no sé, es complejo. En vez de preocuparse hay que tomar esta oportunidad con esta maravillosa máquina que es el maná para los inventores y ponerse a hacer cosas. Ahora tenemos la posibilidad de que un diseñador, un diseñador industrial, haciendo el diseño digital sin siquiera imprimir, se puede poner en la Quiaca o en la Patagonia y vendérselo en suizo, en alemán o francés. Hemos tenido invitados que han hecho esa generación global. Es como el software, te abre un mundo de alto valor agregado. La creatividad no tiene límites. Claro. No tiene límites. La impresora que puedas tener acá te va a validar el modelo, pero está mucho más interesante el valor agregado del diseño que la impresión. Quiero recordar en la época de Spinner, los makers ante el ilegal Spinner que anunciaba a la cámara del juguete, ¿qué analogía hicieron para contestarle? El Spinner hecho en 3D salía de las casas, lo hacían los chicos mismos que iban a la escuela y los vendían en la escuela. Y la analogía que hicieron es esto es como el carpintero de barrio que con los recortes de madera le hacía caballitos a los chicos y los regalaba. Bueno, yo no podría porque estaría haciendo juguete que tenía que mandarlo a Limpi para que lo autorice. Hemos encarajinado todo. La culpa es de los abogados, obviamente. Siempre, siempre somos los culpables. Hemos complicado todo. Y hemos, en un punto complicado todo. La vez pasada veía una foto de, estaban de, una foto muy antigua de unos obreros demoliendo no sé qué edificios sobre la avenida de mayo en 1940, no sé, una cosa así. Sin ninguna seguridad. Los tipos, subidos ahí a la punta del edificio dándole con la masa y vos decís, este, se caían en ese momento porque estoy seguro que, o sea, cero normas de seguridad. Lo que pasa es que no había tanta televisión ni tanto Facebook. Quedaba ahí. No sé si lo fuimos de mambo. No, no, lo que pasa es que volviendo a lo que él dijo, él dijo recién algo clave. Sí. Y vuelvo a lo que dije al principio, crear cosas que no hay. Ese es el tema. Yo por ejemplo estoy diseñando para drones. Estoy diseñando muchas cosas para drones. Estoy diseñando para un Mavic 2 nuevo que no existe, flotadores. Porque yo tenía un drone y lo perdí en el río. Ah, vos dijiste que vuelvo al punto donde habías salido y te moviste con el barco a otro lado. No, en realidad no fue así. Yo recién lo había comprado, soy piloto de aviones, dije esto es facilísimo, no es facilísimo o nada. Me pegó, que se dio qué, y lo choqué contra el parabrisas del barco. Ah. Bueno, ¿qué pasa? Quedó ahí y dije, no, no, esto hay que estudiarlo bien y mi mujer, picas eso, pero no vamos a filmar el barco con el drone y hincho, hincho, lo logró aterrizar en la cubierta del barco, pero queda siendo como una moto frenando, hacía tum, 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 lo apago, pego un salto y se va a dar agua. Tenía una semana de vida, hermoso, mil dólares tirado al río. Entonces dije, a pesar... ¿Dónde está? El Titanic de los drones. Está en Otamendi, ahí está con el cruce. O a Scatrier. Y bueno, entonces dije, no, voy a inventar, ya había unos flotadores, y ahora estoy diseñando uno para el Mavic 2. O sea, eso es lo que creo que hay que hacer. el otro día vi un drone que anda bajo el agua y sale y huele por el aire. Es espectacular. Qué bueno. Una aclaración me gustaría hacer. Sí. Que en lo que respecta a derecho de autor, en Argentina, la legislación no prevé ninguna excepción para las copias de uso personal o privado. Ajá. Ok. O sea, que cualquier es copia, si yo hago una copia de, no sé, de un Mickey Mouse con un impresor a 3D para mi sobrinito, sí. Es, es, claro, es copia ilegal desde el punto de vista de la legislación de derecho a autor. Ajá. Es ilegal. Sí, y desde el punto de vista del Inti, además le estarías dando... Impi. Del Impi, perdón. El Impi es un uso no autorizado de una marca. También, y desde el Impi estarías dándole un juguete a un chico que no está homologado, o sea, no, olvídate. ¿Nunca viste un libro que dicen prohibido prestar? Claro. bueno. Para la música la tenías que escuchar en auriculares. Exactamente. Si no es ejecución pública, tenés que pagar, Sadaik, Adikapif. Pensaba en Netflix, ¿no? En el streaming de plataforma digital y es cuando Sadaik te iba al restaurante porque era un disco de tal... Dios mío. Bueno, Marcelo, próximos proyectos, ¿qué, no sé? Próximos proyectos... Nuevas máquinas, algún modelo nuevo, ¿qué es lo que estás haciendo? vamos a hacer máquinas industriales, para hacer máquinas raqueables, máquinas muy conectadas para poder operar una granja, ¿no? Entonces vos le decís quiero 200 de estas para el viernes. Ajá. Lo distribuye automáticamente y sale, vamos para ese lado. Bien. ¿Y crees que la impresión 3D va para ese lado en general también o es un camino de un público? Sí, uno de los caminos sin duda. La impresión 3D va hacia industrializarse y hacer una manufactura liviana, rápida, flexible, en celdas, donde estas máquinas te permiten hoy hacer spinners y mañana hacer partes de auto o lo que sea. No, porque veremos que la máquina que él está nombrando es una máquina, no es la cacerita de ver... Es una profesional. Es una máquina profesional. Es una máquina profesional lo que estás haciendo. Sí, sí. Sin duda. Bien, aprovecho para mandarle saludos a mis colegas en su área. Ahí está. Acá hay varios familiares de los presentes, te manda saludos Ludmila que debe ser pariente tuya porque tiene tu apellido. Mi hermana. Es la hermana. A mi trascuchada. Así que, bueno, che, gracias a todos por los comentarios, cantidad de mensajes, después los pueden leer hay casi 100 personas en vivo viéndonos y después, bueno, muchas más. La versión editada que subimos dentro de unos días y la versión en Spotify que pueden escuchar cuando van viajando, cuando están en el auto, cuando están en el colectivo, que ya se suben un ratito, ratito nomás. Me gustaría saludar porque le dije que escuché el programa a este compañero que les comenté cuando estábamos fuera del aire. Que se burlaban tanto, que le hacían bullying. Sí, hace 10 años un compañero mío de la maestría que es un abogado que se llamaba Leonardo Bragamo. Perdón, Leonardo. Dio el ejemplo de las impresoras 3D y todos nos reímos de esto. Un genio. Se merece la mención, sin duda. Así que 10 años después a que estamos debatiendo sobre este tema. Perdón, Leonardo. Quería hacer un pequeño comentario también es que si bien nos reímos acá de que estábamos como las malas de las películas, en realidad queremos que nos tomen como las compañeras de este barco. Nos gustaría saber más de la impresión 3D. Digo, como el colectivo de abogados y operadores de derecho porque realmente creemos que es necesario. Ah, bueno, que es para nosotros porque es un proyecto grande que sabe que te está metiendo la pata y es un tema. Nosotros necesitamos saber de ustedes. y viceversa. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Nosotros nos volvemos a encontrar en 7 días. En un ratito está empezando Dominio Digital. Si Dominio Digital no lo encuentran en el canal de aquí de YouTube porque tenemos un temita con el tema de la transmisión en vivo en YouTube, seguramente lo podrán encontrar en Facebook. Así que si no arranca Dominio Digital a las 5 lo van a encontrar en vivo a través de Facebook. Nos vemos la semana que viene. Chau.